Amigos de la Fiesta Brava, mucho gusto en saludarlos, pues ya, ya hubo luz verde, ya hubo humo blanco, ya tenemos los carteles de la edición número 191 de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes y que en su parte taurina tendrá, como ya desde hace varios años, dos escenarios, el coso monumental para las corridas de toros y para otro tipo de festejos taurinos, el coso San Marcos. Son 16 festejos, 13 corridas de toros, además de un concurso de recortadores, un festival taurino por primera vez en la Feria de Mujeres Toreras y también la novillada que es con la que se abre la feria el día 20 de abril, sábado 20 de abril, sábado de gloria, con el festejo de triunfadores de la temporada novilleril del coso San Marcos. Y la verdad es que, pues hay carteles muy interesantes, el que lleva la voz cantante, por supuesto, que en su carácter de figura del toreo actualmente en nuestro país es Josalito Dame, con tres fechas, el 25 de abril, el día fuerte de la Feria, el día de San Marcos, el día 27 de abril y el 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Le sigue su hermano, Luis David, con dos fechas, el 1 de mayo y el 4 de mayo, y por lo que se refiere a los torreros extranjeros, quienes tienen dos fechas son el peruano Andrés Roca Rey, el 25 de abril y el 28 de abril, el francés Sebastián Castela va el 26 de abril y el 5 de mayo, y el balear, el español Antonio Ferreira, va el 26 de abril y el día primero de mayo. Y habrá dos fechas muy significativas, que es la reaparición y además despedida de los ruedos de Guillermo Capetillo, esto será el 27 de abril, y también la despedida de los ruedos de esta afición de Ignacio Garibay, el día 5 de mayo. Y también está la corrida de la oreja de oro, que organiza la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejonadores y similares, esto será el día 9 de mayo, con un cartel muy interesante, muy variado, con seis torreros que buscan sacar la cabeza dentro de la torrería nacional. Y bueno, de entre el elenco español, que verá esta feria de San Marcos en su 191 edición, son el granadino David Fandil Elfandi, el andaluz Morante de la Puebla, López Simón, Miguel Ángel Pereira, Álvaro Lorenzo, Ginés Marín y Román Collado. Y bueno, pues también hay que tomar en cuenta que esta feria, esta serie de festejos, se darán del 20 de abril al domingo 12 de mayo, que es cuando termina la feria. Habrá otros torreros también que se han significado por su presencia, en especial en esta feria, como es la presentación de Ernesto Javier Calita, el regreso a esta feria de Israel Tellez, el regreso también de Uriel Morón y Zapata, y de otros torreros aguascalentenses, como Diego Emilio, Diego Sánchez, José María Pastor, en fin, además de Arturo Macías, de Fabián Barba, del torero potosino Fermín River, en fin, de Arturo Saldívar, en fin, torreros, una feria con torreros muy importantes, muy variada, y con cartales muy bien repartados, muy bien rematados, y que fueron anunciados en su momento por el gerente operativo de los dos cosos de Boscalientes, Juan Carlos López de los Reyes, en representación de la empresa Espectáculos Taurinos de México. Así es que, a todos ellos, a todos los que van a intervenir en esta 191 Feria Nacional de San Marcos, les recordamos que cuando la inteligencia humana y la vibracional belleza animal se conjugan en la arena, surge el toreo, arte y bravura en escena. Hasta la próxima. Chau.